Puedo besarte ahora Mi amor con toda el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Sobran las palabras La 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 Me sobran las palabras Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Para todos los infieles Con mucho cariño Para mi gente Saludos Para la marca Enroia Con cariño Para Cris Para Cris Para Cris Yo que moría por ti Yo que por ti todo arricé Con mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Cada vez te traí sin ver Pero es que la vida es así No naciste para mentir Pero cayó tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel Cómo se te ocurrió Que ahora vas a volver A lastimar mis sueños Y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo quemé mis manos En el fuego por ti Quedé pendiente a todos Hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Infiel Escúchame a mí Dale, 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 che Dale, Gaby Arriba Para sonido Ay, para ahí Con mucho cariño Mis amigos Infiel Cómo se te ocurrió Que ahora vas a volver A lastimar mis sueños Y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Escúchame a mí Tú, la misma siempre tú Amistad Amistad Tertura Qué sé yo Tú, mi sombra Sido Tú Historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel Un hotel Tu cuerpo Y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, mi golpe de pasión Amor de madrugada Si es un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer Que no supe amar No sé por qué Amiga, sólo tú Mi amor Arriba, mi cocuche Andando bonito para todos ustedes Precisamente ahora que tú ya te has oído Dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar? ¿Por qué tengo que andar? Disculpándote Si los están mintiendo Por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Es una pena Siempre seguirás Que parezca de amor Necesito quererte Necesito quererte Frente a frente Frente a frente Frente a frente Arriba Escúchalo a mí ¿Qué tal? Qué poco queda De nuestro amor Y apenas Apenas queda Nada Apenas Ni palabra Solo Queda Solo el silencio Es desayar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Frente a frente Bajamos la mirada Frente a frente Y ya no queda Nada De que hablar Nada ¡Nada! ¡Vale! El amigo Willy Campero ahí Arriba, arriba No Solo quedan Las ganas De llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda Nada de que hablar Nada Seguimos presentando Lo nuevo Clásico Bonitos No imaginas Como de nosotros Han hablado Dicen que por ser amantes Somos descarados ¡Venga! ¡Que bonito Che! ¡Que bonito Che! Para toda la familia ahí que está mirando el programa ¡Saludos! Los seguidores de aquí te lo contamos ¡Vamos Gaby! ¡Vamos Gaby! ¡Vamos Gaby! ¡Vamos Gaby! ¡Vamos Gaby! Si supieran que te amo Como a nada en el mundo Dicen que por ser casados Somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer Y vos a tu marido Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se acabará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se acabará Te amo y te lo juro Seguimos cantando mi gente linda, mi jufuy Gracias por el aguante a todos los que están mirando ahí Un saludo muy especial Esto sigue así para todos ustedes Dice Dale, dale Escucha mami Dale caído Arriba sonido hay ver che Yo te doy todo mi amor Y tú no reconoces si lo ves amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con mi esposo no es pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé Lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No vuelvo a ser Y ese error Es cosa de ayer Para aquellos Que quieren un amor prohibido Ahí con mucho cariño Cantamos Porque sea Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te diré el tanto Aunque sea Con un poquito Y uno se conforma Hasta por el toque De sus manos Porque será Porque será Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente Porque será Porque será Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente Porque será ¿Por qué será Que cuando hacemos El amor Nos comemos vivos Porque será Y es la verdad No toca el cielo Mientras se está pecando Ay, 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 ay Si ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Arriba, arriba, arriba Mijo, hoy Cantando en casa Bonito, che Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Más palmas Todos Vamos a cantar Bonito, che Venga Me siento inseguro Que es un amor Que llevo a la pista En la oscuridad En la oscuridad Te veo llorar Sé que estás pensando en él Que no me amores Ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido Es tan fácil comprender Que no se está herido Debes saber que no eras para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como baile contigo Palmas, palmas, palmas En casa, venga Escucha, mami ¿Cómo dice? Y esa noche Quiero más Solo un poco Nada más Para Llenarme de ti Llenarte con el fuego Que yo llevo en mí Pudimos ser felices juntos Y darle fin a ese asunto Y ahora ¿Quién me hará feliz? Solo tú Ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender Tu alias está herido Debes saber que no eras para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como baile contigo Seguimos con más clásicos Eso dice ¡Ale, adiós! ¿Lo escuchamos, mami? ¡Vamos! ¡Si me gusta! Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé Lo que soy No sé vivir Si tú no estás ¡Dale, cálix! Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Tu risa infantil Debo escuchar Las noches frías No No brilla más El sol Sé que tú Solo estás Y ahora no estoy ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!